de esa princesa usted de las ganas sin ganas con ganas siempre 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 con ganas qué tal mi amiga estamos con carla con carly marquines está haciendo vídeos de reflexión desde cuando está haciendo su vídeo ya hace unos la semana y que tal que me está dando el sol el sol porque te ponga así como esté así y así que tal yo no puedo andar tranquilo en la tierra siempre se le ve bien ese vestido que me dio a dormir o de calle es de calle pues yo no me estoy en la casa de una vueltita para ver no pero de dormir es y qué hace por acá afuera y sólo que yo duermo así así de cómo sí como y espero que hace aquí en la calle con así que va en la calle esperándolo pues estaba no miento iba a llamar un taxi porque pensamos que se había ido en serio serio algo de corazón que te me llamó no claro por eso lo estaba llamando bueno que está de esto a la llamada perdida oye pero y qué tal le va en las reflexiones en mi primera reflexión aquí está el galán qué tal qué tal qué tal las reflexiones nosotros siempre vivimos ella me trata bonito yo lo tanto bonito pero lo malo que yo soy casado si no a los pies de ella siempre una buena chica una chica que vale la pena de mi amiga me llamó para acá no se asuste que no le va a hacer nada una vueltita para mi chico es que estaba de una actuando en una receta cuando se pare conmigo tiene que hacer contacto no quiero porque no no te vaya muy muy lejos bueno y qué novedades tiene ahorita en su página en su vida cómo le ha ido muy bien le digo muy bien gracias oye usted es una mujer siempre en actividad usted hace siempre obras sociales aquí en jipijapa estamos en jipijapa en la de cartón jipijapa usted hace obras sociales qué obras sociales nos tiene preparadas para este mes para el mes que viene y para diciembre voy a buscar personas que necesiten y les voy a dar este algo que necesito yo necesito amores ay no me lees pero te lo estoy diciendo pero qué va a dar qué va a dar un viver un viver esas cosas así va a dar va a repartir viver sí y qué más qué más de qué qué más va a repartir a usted lo voy a repartir no, pero a mí no es irrepartible bueno Carlita nosotros le deseamos éxito en su labor en su labor en la labor social que usted hace ustedes tienen algún ustedes tienen algún tiempo haciendo obra social sí más o menos que tiempo uno, dos años, tres años como dos años tú lo pones a regalar me hacen mirar para allá y me tengo tengo el cuello que me da de aquí me tiene lo voy a dejar virar dos años como dos años y la gente aquí la gente se ha respondido bien porque a la gente le encanta que le regalen a todos nos gustan los regalos a todos nos gustan los regalos un saludo y un besito besito para quién para usted sígueme ah, ya para ver es decirte para mí huele rico huele a rosa huele a rosa huele ¿qué perfume es eso? sígueme, sígueme sígueme para que usted me siga con razón entonces para usted tengo seguidores seguidores pero los seguidores no pueden oler el perfume pero pueden ver mi belleza eso sí eso sí no, no eso sí una mujer joven guapa sino que yo la conocía hace como 10 años la conocí tenía 27 años hace 10 años yo tengo 2 años ahora tienen 28 27 ¿qué cálculo que hace? 27 tenía 28 pero así me dice así me dice tengo 28 así me dice usted tenía 26 ¿cuándo yo la conocí? han pasado 2 años no, hace 10 años la conocí ¿qué días? no se han mentido hace 10 años hace 2 años porque todavía no tengo 2 años cuando yo la conocí tenía 27 hace 10 años hasta en 1902 2000 ¿qué no me acuerdan? ¿qué año está? está loco si ven si ven que está loco